muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de estar de vale yo soy lejay y hoy os presento como habéis visto en el título el nuevo aparato que han metido el teléfono de cómo se utiliza y cómo se consigue el teléfono es comprándolo sí porque aquí creo que no viene yo lo he comprado en robin vais a robin y lo tiene y lo compráis y listo porque aquí no va a venir seguro creo que no lo voy a mirar porque no lo he mirado aquí a ver si venía aquí si tenéis esto no os va a venir exacto no van a venir vale el teléfono el teléfono no viene así que lo tenéis que comprar no es caro el divisor de divisor esto no no sé lo que es esto también es nuevo no sé lo que es será para hacer como no sé ya lo miraré pero bueno a lo que íbamos vamos a lo que nos concierne también si no habéis visto el catálogo de muebles pues bueno ya lo he enseñado sin rápidamente lo nuevo que he visto aparte de lo del teléfono que eso lo tenéis que comprar en robin lo que cuesta 2000 de 2000 moneda o por ahí no sé si han metido algún cuadro nuevo que no tengo ni idea pero sí que he visto aparte de eso de las divisiones esas pegatina de la selva creo que esto también es nuevo las pegatinas está la horquilla decorativa que tampoco sé lo que es panel de madera hacha decorativa estas cositas sí que son nuevas panel de tronco panel de tronco vale esas cositas cositas sí que son nuevas y también he visto que no sé si hay macetas nuevas que creo que si éstas por ejemplo son nuevas no me suena a mí de haberlas visto papelera falsa ostia está graciosa vitrina para porcelana y las peceras también hay peceras que a mí me ha gustado mucho no he puesto ninguna voy a poner esta grande o la pecera del ojo puede ser el ojo no vamos a ver cuál queda mejor de las dos y creo que una papelera también vamos a poner pero lo que vamos a hacer va a hacer va a ser mejor dicho averiguar para qué sirve el teléfono para la gente que no lo tenga o que no sepa que la han metido vale pues muy fácil vais a robin y tenéis un teléfono lo ponéis lo colocáis donde más os guste donde más coraje os dé yo lo puedes ahí y pone por favor selecciona un número o sea o salen en todas las tiendas del pueblo por ejemplo o bus llamas hola soy bus del salón fruta estelar estamos cerrados todo el día vip vale y os dice el horario hoy es que es el evento del loaú entonces no va a estar abierto nada y me estoy tomando el día libre hoy ha visto y todo van a poner si están si está que están de día libre vaya pero si no fuese evento especial en este caso pondría yo que sé pues diría soy clean y ahora mismo estoy en la herrería o estoy en el centro comunitario o no estoy en la herrería y yo que sé no vuelvo hasta tal hora vale o estoy abierto de tal hora a tal hora tal día tal día vale según en qué momento ya me os dirá el horario pero vaya para eso sirve comprobar el precio de mejora de herramienta por ejemplo podéis después comprobar los precios y esas cosillas aunque yo ahora mismo no tengo nada pero en robin sí que podéis mirar el catálogo por ejemplo y antes de ir pues podéis saber lo que os tenéis que llevar no es ir en robin me tomo el día libre lo siento comprobar inventario de la tienda es esto y podéis ver los precios de las cosas vale por ejemplo lo de las camas mira el teléfono 2000 vale aquí lo tenemos vais a robin lo compráis desde aquí no se puede comprar como estoy viendo aunque pinche no puede comprar nada y ya está para eso sirve el teléfono y una cosa que me pasó no estaba grabando ni nada compré el teléfono en pierre y marni lo mismo vale podéis comprar el precio de todas las cosillas que haya en la tienda y los horarios y todo vale y una cosa curiosa que me pasó con el teléfono que fue al colocarlo lo coloque llamé en dormí guardar la partida y al día siguiente de repente sonó el teléfono vale como que me llamaban a mí fui a cogerlo y son una voz rara no sé si es de algún evento especial o no lo sé vale solo sonó eso y ya después no supe más nada no me dio tiempo a grabar ni nada porque eso fue nada más cogerlo eso no la vocecita y se acaba vale se corta entonces no sé muy bien qué es lo dicho espero que haya gustado que os haya ayudado que lo sepáis que hay un teléfono y lo podéis utilizar lo pone en lo ponéis en casa y no tenéis que estar diciendo o sea cuánto cuesta esto en robin no le llamas por teléfono y no mira que necesitas saber los materiales de algo pues muy sencillo las llamas te contestará dirá que no está vale pero por ejemplo en comprobar el precio de la mejora y aquí pues tenéis los precios y lo que necesitáis para llevarlo está muy bien muy bien implementado la verdad es que es muy buena idea y ya lo vimos en una de las imágenes de twitter que iba a haber un teléfono que se veía esta imagen del teléfono así que bueno guay nadie sabía lo que iba a hacer pero mira está muy chulo y lo dicho espero que haya gustado que os haya ayudado y si le dais un like y lo compartí con vuestros amigos se agradece muchísimo y que vamos creciendo poquito a poco y muchísimas gracias a todos nada más y nos vemos en el próximo vídeo chao